Y ahora sí retomamos con lo que estábamos hablando, ¿no es cierto, Sofía, de esta feria? Claro, que habíamos anticipado esta feria de la Plaza de las Madres. Vamos a ver si podemos tomar contacto ahora sí con Yolanda. Yolanda, Yoli la matadora. ¿Te acuerdas de esa canción? Hay una canción. Hay una canción, sí, sí. Yoli, ¿cómo estás? A ver si te podemos ver. Hola, Yoli, ¿nos escuchás? A ver si la podemos escuchar. A ver si la podemos escuchar a Yoli. Está muteada, Yoli habilita. Ahí está. Tienen que habilitar el sonido, a ver. Yo la veo que está habilitado. Sí, fíjate el audio, Yoli, de última. Pero creo que lo vemos activo. Sí, sí. Hoy no es el día para Yoli. Hoy no es el día para Yoli. No podemos conectarnos, hay que hacerla. Tenemos un problema en el sonido recién y ahora a ver si la podemos escuchar. Yoli, a ver. Háblame, Yoli. Vos hablanos, Yoli. ¿Estás? Pobre Yoli. No, no te escucho. Totalmente predispuesta, ¿no? Para poder difundir las actividades que van a hacer mañana, que vienen haciendo con la plaza, con la agrupación. A ver, Yoli. Sí, no tienen audio. No le entra el audio al celular. A ver. A ver, Yoli. Estás por ahí. Activalo. Activalo el micro, Yoli, a ver. Y que tenés que apretar. Ahí está. Hola. Hola. Ahora sí. Sí, Yoli. Qué alegría. Buen. Qué bueno. Bienvenido. Bien, Yoli, bien. Bueno, difundiendo lo que van a hacer mañana, ¿no? Esta linda feria que prepararon. Sí. Nosotros mañana recibimos a todos. Tenemos más de 20 puestos para recibirlos a todos y a todas. Obviamente, la que quiera ir a comprar, la que quiera ir a disfrutar y a pasar un buen rato. Y, por supuesto, si hay algún puestito, alguien que quiera poner un puestito, bienvenido sea. Nosotros lo único que hacemos es pedirle una colaboración de alguna golosina o algún copetín para poder recaudar, o algún juguetito para poder recaudar para el Día del Niño. Eso sería. Exacto. Bueno, qué bueno, Yoli, que se pueda hacer este tipo de cosas para que le demos una mano a la gente. Sí. ¿Cuántos niños asisten, Yoli? Entre 25 y 30 niños tenemos. Pero para el Día del Niño, normalmente, esos niñitos traen sus amiguitos, sus primitos. Y vienen niños de... siempre vienen niños de los barrios aledaños. Entonces, somos 150 niños, aproximadamente. Muchos, muchos niños. El año pasado, en pandemia, fueron 150 niños en los que tuvimos que tener mucho cuidado, gracias a Dios. Nos donaron muy muchos barbijos y, bueno, vinieron padres a ayudarnos con el tema del distanciamiento y todas esas cosas. Y lo pudimos hacer. Y eran 150 y estábamos en pandemia. Mirá, claro, claro. Sí, pasa que la pandemia fue un momento también difícil, de mucha necesidad, ¿no? Sí, muy de mucha. Y ustedes justo comenzaron a trabajar en esa época. Claro, sí. Nosotros empezamos con las viandas en pandemia. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí vemos un noyón que estamos mostrando, ¿viste? Alto guiso. Alto guiso. Alto guiso estamos viendo. ¿Esto cuándo lo hacen, Yoli? Sí, nosotros las viandas las hacemos los días miércoles a las… o, bueno, empezamos bien temprano, porque a veces son las 5 de la tarde y nosotros ya no juntamos a hacer los preparativos. Pero la cena la estamos dando a las 8 y media. Mirá vos. Claro, tú dices, ahora la gente lo va a buscar, ¿no, Yoli? Sí, sí, van y lo retiran de ahí, de la calle Juncala, el 400, ¿no? ¿Y cuántas hacen más o menos? Y este miércoles que fueron 100… no, perdón, fueron 98 porciones de que tuve que… Ay, pero mucho lo mismo. Sí, sí. Qué cantidad, Yoli, claro que sí. Y así que son familias. A nosotros nos pasa esto, de que a fin de mes siempre sabemos que se nos aumentan un poquito por la necesidad, ¿no? Claro. Pero, bueno, a veces se nos aumenta un poquito de más, como decimos nosotros. Uy, son muchos más. Claro, claro, claro. Pero bueno, la necesidad a veces sí. Está remarcado mucho por la época del mes, ¿no? Ustedes ya le agarraron la mano en ese sentido. ¿Sabes que a fin de mes… Sí, ya sí. Sabemos que a fin de mes, sí. Qué complicado. Y Yoli, ¿y la merienda de los fines de semana, no? Los días sábados. Sí, la merienda, sí. Los chicos van a la merienda y a buscar algún… siempre tenemos alguna sorpresita para ellos los días sábados. Mira qué lindo. Sí, mira qué bien. Muy bien, muy bien, Yoli. Bueno, y mañana, ¿qué vamos a encontrar en la feria? ¿Qué va a haber? Bueno, tenemos de todo. Así como tenemos ropa, tenemos alimentos, tenemos zapatos, tortas, mesas dulces. De todo un poquito hay. De todo un poquito. También va a haber personas que venden perfumes. Lo que pasa es que no sé si puedo decir las marcas, pero de las marcas que venden por catálogo… Sí, sí, puedes decirlo. Hay dos o tres chicas. Hay dos o tres chicas. Qué bueno. Y de Abón, Natura y esas cosas. Bien, bien. Linda, lindas marcas. Las dos son lindas. Natura tiene muy lindas cosas, te digo, de linda calidad. Así que está bueno eso. Bueno, de todo un poco desde las tres de la tarde, Yoli. Sí, a partir de las tres de la tarde ya van a estar puestos los puestitos. Nosotros los esperamos a esa hora. Ya estamos organizando todo y esperamos que estén todas, que se puedan ir todas. Vamos a estar todas ahí esperándolas. ¿Tienen ya una fecha en la que van a hacer el festejo del Día del Niño? No, todavía no, porque queremos ver lo que podemos recaudar. Claro, claro. Ese es el gran problema nuestro, que nosotros, de la recaudación de lo que nos da la gente, ahí realmente nosotros después hacemos la fecha y lo que tenemos para ver cómo podemos llegar a darle a todos. Nos gusta darle siempre a todos, o sea una bolsita de caramelo, pero le damos. Claro que sí, sí, que todos los niños se puedan llevar algo, ¿no? Que no sientan esa diferencia ellos, ¿no? Exacto, exacto. Y niños pequeños hay, ¿entre qué edades tienen? Sí, bueno, tenemos desde lactantes, o sea, mamás que llevan a sus bebés. Y bueno, como ves ahí en esa foto maravillosa de las mellis, ellos tienen dos o tres añitos, sí. De dos, uno o dos años, y bueno, y hasta los chicos grandes que tienen once, doce, trece a veces. Los más grandecitos ya no van, les da vergüenza. Y recordemos también a la gente que siempre están necesitando lo que sea para hacer la merienda, leche, galletas, siempre es bienvenido, Soli, ¿no? Siempre es bienvenido lo que sea, la leche, la galleta, a veces nos vamos y buscamos en algún hotel que le quedaron las facturas, los criollos, porque si no es para el día de la merienda, nosotros igual los convocamos a los chicos que vayan y busquen lo que nos dieron. Claro. Para que no se lo ponga duro ni feo ni nada. Soli, ¿y cuántas personas son las que trabajan? ¿Cuántas mujeres voluntarias? Ocho. ¿Ocho? Ocho voluntarias, ahí tenés la foto. Sí, ahí están, mirá. Falta una. Nos falta una. Ahí falta, sí, ahí falta una de nosotras. Sí, sí. Ahí falta María y Elena. Claro, son ocho mujeres que decidieron hacer esta movida que viene, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Y los maridos también colaboran. O sea, la otra vez hablábamos de eso, que los maridos, gracias a los maridos también que apoyaban, ¿no? Nosotras cuantan, claro. Sí, sí, nuestras familias también. Y bueno, cuando tenemos que hacer, bueno, la herrería siempre la hace el esposo de Laura, si hay que ubicar y hacer otras cosas, está Coqui, el esposo de María José. Y así, siempre vamos agregando a alguno que nos da una mano siempre. Siempre hay algún otro vecino, los vecinos, se llama Diego, que siempre no nos da una manito en esto y siempre está ahí. Está ahí dispuesto. Dándonos una mano. Sí. Claro, claro. Y cómo ha cambiado también el barrio, ¿no? También contábamos con Marce antes lo que era ese espacio y ahora en que se convirtió la plaza. Sí, 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 sí. Nosotros estamos orgullosas de eso porque no solo para los chicos, sino que la gente del barrio misma, la gente que alquila sus casas y todo, nos dan la gracia porque cambió realmente el aspecto del barrio. Es verdad, claro. Sí, está bien. Se sienten más seguros las familias al pasar por ahí, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí. Sí. Qué bien, qué bien. Qué lindo, qué lindo cómo han convertido esto en un poco grupo, mirando lo que se puede hacer, ¿no? Entre todos. Por amor a los niños principalmente, que lo que necesitamos es por amor al prójimo nomás para darle una mano en una época que está complicada, Joel. Sí, sí, se nos complica a veces a nosotras y nosotros sacamos a ustedes de nuestro bolsillo, pero siempre está. ¿Algo hay para la gente o para los niños? Claro, 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 claro. Bueno, eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno, Yoli. Yoli, gracias por poder conectarte. Reiteramos, ¿mañana qué hora entonces? ¿A partir de qué hora? Mañana a partir de las 15 horas en Juncal y Noruega, en Plaza de las Madres. Bueno, ahí vamos a estar. Nos esperamos a todos, ¿eh? Un beso grande y muchas gracias, chicos. Por favor, un abrazo grandote, gracias a vos. Gracias, Yoli. Un abrazo a ella y a todas las chicas. Y a todas las chicas, a las otras siete y a toda la familia de las chicas que hacen un trabajo maravilloso. Sí, sí, así que bueno. Y sí, entre todos es esto, Marcela, ¿no? Es entre todos. Para que puedan pasar este momento las familias, los niños. Solo nos vamos a salvar nunca. Es en sociedad, en colaboración entre todos podemos hacer las cosas que necesitamos. Sí. Muy bien, vamos a la última pausa, Marcela. Última pausa cortita y ya venimos. A ver... Gracias por ver el video.